Estrella Divina, pues muchas gracias por venir aquí al periódico El Universal. Cuéntanos primero que nada, pues este fin de semana participarás en la cartelera de Robles Promotions allá en Ecatepec. Sí, de hecho los esperamos este sábado primero en Tupetlac, ahí vamos a estar en Ecatepec. No se lo pueden perder porque Robles Promotions llega con todo un cartel de estrellas y obviamente el mejor exótico independiente va a estar ahí. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Muy contenta de estar aquí, gracias por el espacio y la oportunidad. Creo que es muy importante que nos den ese espacio a nosotros como luchadores. Y pues nada, es un encuentro que ya quería que llegara, estoy esperando esa lucha con ansias porque viene justamente en contra Supernova, que es un luchador también bastante fuerte, bastante bueno, lo conozco de mucho tiempo, Torina Jackson, pero me interesa mucho enfrentar a Larry Miranda. Es un luchador exótico regiomontano, tengo entendido, y pues vamos a ver qué tal, a ver si siento que viene bien preparada. Sin duda alguna la lucha de exóticos es uno, es un gran atractivo, ¿no? Es de los favoritos para toda la afición de la lucha libre. Claro, yo creo que es algo como, pues muy padre, ¿no? Que los tiempos cambien y ya lejos de que seas como mal vista por ser parte de una comunidad, hoy día la gente se acerca y te pide una foto. Entonces el apoyo que ha tenido la comunidad exótica en la lucha libre ha sido bastante favorable. Robles Promotions es una empresa que le ha dado muchísimas oportunidades a luchadores independientes, a luchadores que también vienen de otras empresas. ¿Tú cómo te has sentido de formar parte de esta? Uf, pues créeme que es un tema fuerte, porque justo como mencionas, muchos vienen de otras empresas donde no se nos valoró. Entonces creo que ahorita el hecho de que esté Robles Promotions dando unas oportunidades, creo que es algo muy bueno, porque justamente yo pasé una etapa de, pues como tipo de depresión, en la cual estuve muy bajoneada, me sentí muy mal como luchadora, como profesional. Dije, ¿a poco tan mala soy? No sé, ¿sabes? Muy, muy fuerte emocionalmente. Y el hecho de que ahorita tenga, pues en mis manos este campeonato y las oportunidades sigan llegando y sigan llegando cada vez más. Fuimos a Guatemala, estamos en todos lados. Creo que es algo que independientemente de como la lucha te llena como persona, ¿no? El tener tus logros y es algo muy padre. ¿Qué crees que es lo que haya sucedido de que otras empresas quizás no hayan valorado tu talento? Pues mira, dicen por ahí, cada quien cuenta como le va en la guerra, dicen. Entonces yo creo que justo, yo tenía en esos tiempos pues 18 años cuando yo llegué aquí a México. Entonces creo que fueron muchas cosas, muchos factores importantes, pero algo que nunca debemos de olvidar como luchadores es que ante todo hay una disciplina y la responsabilidad de llegar a tiempo, los horarios, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Es de que si es un deporte, si lo hacemos porque lo amamos, pero también hay responsabilidades y es un empleo también. Entonces tomarlo muy en serio. Ahora, cuéntame un poco de dónde nació tu gusto por la lucha libre. Híjole, pues yo creo que mi gusto de la lucha libre viene desde pequeña, desde que yo estaba en Acapulco Guerrero, donde soy originaria. Recuerdo que cada sábado y cada domingo mi abuela estaba viendo las tele, las luchas, cuando pasaba el Consejo Mundial, Triple A, en aquellos talleres. Y fue lo que me atrapó, me atrapó mucho porque como mi mamá hacía coraje gritándole, creo que era Carmelo Reyes, no recuerdo que luchaba como en calzoncillo y ella le gritaba el huevudo. Entonces ella, no, es que ya se metió el huevudo y no sé qué. Yo, ay mamá, cálmate. Pero eso me daba mucha, mucha como emoción, ¿sabes? Ver lo que causaba la lucha en la gente. Poco a poco fui conociendo más y recuerdo que cuando tuve como 15, 16 años, salió a televisión pública lo que es SmackDown y Raw de WWE. Eso fue lo que me voló la peluca. Dije, guau, guau, la cantidad de gente que mueve, guau, lo que es, pues todo, ¿no? El deporte espectáculo en general y fue lo que más me atrapó para decir quiero hacerlo. Y justamente de la mano de todo esto iba mi sexualidad, que justamente iba descubriendo como una mujer trans. Entonces dije, no quiero acabar como todas y sin generalizar o estigmatizar, pero creo que hay más oportunidades más allá de cortar pelo, de ser show otra vez y demás cosas. Entonces creo que todo eso fue lo que me llevó a elegir la lucha libre. Mencionas algo muy importante, pues realmente ya está sirviendo como un ejemplo para todos aquellos, ya sé, que tengan su orientación sexual y que puedan unirse a este deporte como es la lucha libre. Claro, yo creo que es algo súper importante, ¿no? Que más gente sepa que si bien la verdad es que la lucha libre es un deporte bastante incluyente porque al final de cuentas es uno de los pocos deportes donde tú puedes ver mujeres, minis, exóticos, chaparritos, enfrentarse y darse con todo. Entonces sí es un deporte incluyente, pero creo que aún falta, ¿no? Falta, como lo mencionas, sensibilizarse en algunos temas y que haya apertura a nuevos temas y la gente sepa de ese tipo de temas que están surgiendo como la comunidad trans y que las disidencias, la gente de la comunidad venga y se acerca al deporte y no lo vea como de, ah, es como de, pues de machos, ¿no? ¿Tu orientación sexual pesó para tus inicios en la lucha libre? Híjole, yo creo que sí porque justamente estaba muy confundida de que es lo que siempre lo he dicho, ¿no? Nadie te enseña como a ser gay, a ser trans, a ser, pues, con una preferencia sexual o una orientación o identidad diferente. Entonces uno se construye como puede y ante eso toma todo eso que construyes y estar a la calle con un valor enorme. Entonces créeme que sí ha sido muy difícil y sí ha sido como un proceso bastante de altas y bajas en las cuales de repente estoy muy fuerte, de repente estoy por el suelo, pero como lo mencionas, no creo que lo importante es seguir resistiendo porque lo hemos hecho por mucho tiempo y pues no va a ser la excepción. ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué fue lo más complicado? Pues hasta la fecha, no te creas, me sigo enfrentando día a día en la lucha libre a lo que es la discriminación, el rechazo, la presión social, ya sea en un vestidor, de que ¿por qué entras el de mujeres y por qué no el de hombres y todo eso? Desde lo social, ¿no? De si alguien se acerca a mí un chico y le gusto, es de no, no te lo acerques porque pues es así. O sea, hay mucha gente que todavía tiene muchos prejuicios y creo que justamente esos medios nos sirven para eliminar todo ese tipo de malos pensamientos. Dicen que el luchador pues también es como que un hilo, ¿no? Para unir masas. ¿Tú ahorita, tú cómo vives esa relación también con el aficionado? Híjole, creo que son temas difíciles porque justamente yo soy una figura muy polémica y me gusta mucho el escándalo, pero justo, ¿no? Creo que hay que saber como la responsabilidad que tenemos como cara de que más gente sigue nuestros pasos. Entonces, antes yo era más como chava, más relajista. Hoy en día soy un poquito más consciente de la pantalla que tengo, la gente que me ve, que me sigue mis pasos y creo que es muy importante que la gente aprenda. Al final de cuentas, si ven que haces algo bueno, qué chido. Y si ven que haces algo malo, pues que vean que está mal y que no lo hagan y también aprendan. Entonces, ya estás ahí, sirve de algo. ¿Para ti qué significa ser el primer luchador transgénero? Pues, de inicio se dice luchadora transgénero. Es lo que te digo, son como temas muy nuevos y no pasa nada. Entiendo que son temas que en la lucha libre justamente se vienen como demostrando, masticando apenas. Y más que nada la lucha libre mexicana porque justamente hay otras empresas como AEW. Donde ya existe esta cultura, hay chicas trans en el roster femenil que ni siquiera las exhiben como de, ah, oye, es trans, les traigo esto. O sea, es una más y simplemente, y es como la falta de culturas. Ahora, pues también, este, dentro de la lucha libre, pues existe esta parte, ¿no? De los exóticos. Y, ¿te han arropado o...? Mira, la verdad es que sí. Porque cuando yo llegué al distrito, a final de cuentas, la primera apapacho que tuve fue mi comunidad, pues, de una u otra forma, gay, exóticos, lo que sea, es como algo, pues, similar. Y sí tuve el apoyo de que si yo no tenía para comer, de que si yo estaba enferma, ahí estaban. Entonces, creo que más allá de si eres exótico o algo, fue por humanidad. Pero siento que como comunidad exótica, híjole, hablando de lucha libre, pues, mi respeto. Eso tiene un talento enorme, ¿no? Pero lo que es la comunidad como tal está muy turbia. O sea, no puedes incluso ser una persona trans y expresarle a la comunidad como esto porque ellos son los primeros que se burlan y te minorizan. En el deporte ha habido situaciones, pues, lamentables, ¿no? Quizá el más conocido es el de una nadadora transgénero que, pues, las mismas competidoras, pues, no aceptaban. Pues, mira, yo creo que son temas muy polémicos que a lo mejor ni yo tengo la respuesta de muchas cosas porque justamente estoy descubriendo mi cuerpo, ¿no? Mi sexualidad, muchas cosas viviendo. Pero creo que la lucha libre, la ventaja que tiene específicamente este tema es que además de la fuerza y el contacto físico, es un deporte de conocimiento. Y lo dije en una entrevista apenas, mira, yo llevo 10 años, ¿no? Y a lo mejor sí, soy fuerte y mido unos 90. Pero, oye, me pones a hacer llaveo y contra llaveo, contra, no sé, Fabi Apache, Marcela, Ayako Jamada, Mari Apache. O sea, y aunque yo me esté por una llave, créeme que ella me va a sacar como 10 mil más. Entonces, son muchos temas de mucha controversia, pero, pues, entiendo todo un poco y creo que justamente por eso es como necesario que a lo mejor la comisión de boxe y lucha o ciertos promotores, no sé quién tenga que tomar cartas en esto, pero que se sientan a hablar y, pues, legislen y creen algo para que nosotros estemos como en espacios seguros. ¿Has sufrido algún tipo de exclusión por parte, ya sea, de luchadores exóticos, del mismo sector femenil y que digan, pues, que a ti se te dé alguna oportunidad y digan, ¿por qué a ella y a nosotros? Sí, yo creo que sí, y de todo tipo, ¿sabes? Tanto laboral, tanto lo que te mencionaba, ¿no? Desde el tema de que, pues, yo llego vestida, pues, como una chica y llego, pues, al vestidor de chicas. Ha habido gente que me ha querido sacar de los vestidores y me dicen, así, tal cual, le, no, tú no vas a ir porque eres un cabrón. Y son cosas emocionalmente muy fuertes, ¿sabes? Entonces, sí, sí me ha tocado, justamente, incluso, es lo que te digo, las emociones son muy, muy importantes porque, pues, yo también veía que otros luchadores exóticos que no se identifican como una mujer trans, le daban la oportunidad de tener campeonatos de mujeres y yo decía, ¿qué onda, no? O sea, no está mal porque, en general, das un mensaje de inclusividad, pero creo que, si hay alguien referente de la comunidad, pues, se le pudo haber dado la oportunidad a esa persona. ¿Cómo reponerse de todas estas emociones? Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo Sería Divina, la cara bonita de la lucha libre. Y su amigo, el gallito QDN. Para invitarlos, este primero de octubre llegamos a Trupetlac, Estado de México, claro que sí. Claro que sí, gran función, de Robles Promotion, las microestrellas de Robles Promotion estarán presentes. Y no olviden seguir el Universal y el gráfico para que se enteren de todas las sorpresas que va a haber porque vamos a estar regalando cinco entradas. Sí, claro que sí, cinco pases dobles. Sigan sus redes sociales. Ahí nos vemos.